Me gustaría saber cómo las iniciativas, esas experiencias, proyectos que nos están contando, les afectó la pandemia, que es una cosa que nos importa, interesa mucho poder hablarla. Entiendo que en el caso de Escuelas Linux, la labor antes de esto era la instalación de la distribución en centros culturales, en colegios, y ¿cómo modificó el normal trabajo que hacían, Alejandro? Bueno, obviamente en un programa que, buena parte de nuestra actividad era instalar el sistema operativo en centros escolares, el hecho de que los centros escolares estén ahora cerrados debido a la pandemia generó un problema de escalabilidad del programa, o sea, ¿cómo pudiera un programa que siempre había operado de cierta manera, cambiar de paradigma en cuanto al uso de la tecnología? Afortunadamente, sí encontramos maneras de trabajar, y el hecho es de que desde que comenzó la pandemia empezamos a promocionar este sistema operativo como una herramienta útil no solamente para la escuela, sino también para que pueda desarrollar actividades en casa. Pero ahora, en vez de instalar nosotros el sistema operativo en los centros escolares que están adscritos al programa, decidimos implementar un diplomado completamente en línea, de manera que no solamente los docentes fueran capaces de realizar instalaciones por ellos mismos, sino de que también se pudiera abordar el uso de programas que son un poco más sofisticados. Siempre que instalábamos Escuela Linux en algún centro escolar, pues había una capacitación de una hora o dos horas con los docentes para platicarles las principales herramientas, pero también, obviamente, en el software libre hay programas más sofisticados que no se pueden abordar en una hora o dos. Entonces, ese diplomado en línea nos permitió dar a conocer a muchos docentes, pues, de programas que ocupan un poquito más de tiempo para poder aprovecharlos, pero de esa manera los docentes tuvieron la oportunidad no solamente de mejorar su práctica docente, sino de que también tuvieron más herramientas a su disposición para trabajar. Hola. Parece que se nos ha congelado, Iván. Sí, está congelado, Iván. Ya regresó. Volviste, Iván. Dale. Ok, hasta que vuelva Iván, estamos acá. Igualmente, contigo, Martín, ¿podrías también comentarnos la misma pregunta que te hizo Iván? Sí, muchas gracias. Sí, los desafíos durante la pandemia. Bueno, pasaron varias cosas interesantes en la pandemia. Primero es que todos los docentes se vieron obligados a volcarse al mundo digital de forma no planificada, de forma como a la intemperie, en un principio también con un apoyo institucional errático. Esto generó, por un lado, la oportunidad de organizaciones horizontales en las cuales los docentes se ofrecían ayuda mutua entre ellos y en particular en Telegram, que es la plataforma donde está la red de educación abierta, hubo una gran afluencia de personas, de usuarios nuevos que adoptaron la plataforma y eso produjo la posibilidad de colaborar en varios espacios. Un tema que a mí personalmente me llamó la atención fue el de las videollamadas. Las videollamadas se realizan a través de un software que tiene que ejecutarse en el dispositivo, tanto del estudiante como del docente, puede ser en el teléfono o en la computadora. Y, bueno, yo como un activista de software libre me parecía muy importante que estas videollamadas se utilizaran desde el software libre. Además de que había muchas malas experiencias utilizando software privativo, por ejemplo, la dificultad para instalar aplicaciones nuevas. En este caso a mí me interesaba, además de participar en varios espacios en los que se estuvieron haciendo evaluaciones en general de diferentes plataformas, como BigBlueButton, que es una que se usa bastante para hacer clases. Y también está Jitsi. La ventaja de Jitsi es que es muy fácil comenzar una reunión e invitar gente. No es necesario instalar nada y funciona desde el mismo navegador. Entonces a mí me interesaba promover la utilización de Jitsi. En este sentido, descubrí que había un desafío que había, que tenía mucha gente, que era elegir, es decir, Jitsi, como es software libre, se puede instalar en cualquier servidor. Cualquiera que tenga un servidor conectado a internet puede tener su propia instancia de Jitsi. Es decir, no depende uno de los servidores centralizados, como en el caso de Zoom o de WhatsApp o de Google, donde uno tiene que utilizar la infraestructura de la corporación para hacer su videollamada. La contracara de esto es que no todos los servidores de Jitsi son rápidos o son buenos o están actualizados o están bien mantenidos, etc. Entonces surgió este proyecto que se llama Jitsimeter, que ahora les voy a compartir, que lo que tiene es un listado de más de 200 instancias diferentes de Jitsi y tiene algo de información sobre ellas que está pregenerada, digamos. Y también aquí al dar botón, clic en el botón iniciar, se inicia un proceso de verificación de las diferentes instancias. Este proceso lo que hace es verificar la velocidad de cada una de las instancias desde la conexión en la que nosotros estamos actualmente. Es decir, que nos va a decir para nuestro proveedor de internet en este momento, cuál es la instancia de Jitsi que más nos conviene utilizar. Esto es una problemática que surge frecuentemente. La cuestión esta de que las condiciones de la red de cada usuario se modifican y a veces algunas instancias funcionan más rápido que otras, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que utilizan esta herramienta para elegir qué instancia de Jitsi quieren utilizar en cada momento. Según las estadísticas que tiene el servidor donde está Jitsimeter, hay alrededor de entre 100 y 200 personas por día que acceden a utilizar esta herramienta. Y, bueno, tuvo momentos de mayor mayor utilización entre mayo y junio del año pasado, que fue como el periodo donde todavía nos estábamos adaptando a la pandemia, digamos. Esta también es una herramienta de software libre, incluso tiene aportes de otros desarrolladores. Por ejemplo, el listado de instancias lo trabaja un desarrollador. Y el sistema que hace la evaluación inicial de la instancia, por ejemplo, para saber esta información de si tiene rastreadores o en qué país está, etcétera. Toda esta información se obtiene de antemano utilizando otro software que se llama Jitsi List Generator, que también hace otro desarrollador. Entonces, aquí hay evidenciado un proyecto de la comunidad para la comunidad hecho de forma colaborativa con licencias abiertas y que resulta por lo menos moderadamente útil para un grupo considerable de personas durante un tiempo prolongado. Entonces, esto es, me parece a mí el desafío más importante que yo he intentado trabajar durante el periodo de pandemia, que es cómo asegurarnos de que las llamadas, las videollamadas para las clases se puedan realizar utilizando software libre y con una conexión de calidad, digamos, estable. Y si bien en este momento ya no se le están agregando funcionalidades a Jitsimeter, sí alrededor de una vez por mes se actualiza el listado de instancias porque algunas desaparecen y otras vuelven a aparecer, aparecen nuevas. ¿Cierto? Eso sería todo por el momento, Iván. Gracias.